Hola, bienvenidos a este curso de diseño de concreto. Mi nombre es Jorma y soy diseñador y artesano. En este curso aprenderás a fabricar tres acabados distintos y uno de esos lo vamos a aplicar a un producto. Este producto será una maceta geométrica y aprenderás a hacer su molde y su pulido artesanal. Como proyecto final, fabricarás una placa de concreto con un espesor de 2 centímetros y de 50 por 50 centímetros en su superficie. Este tendrá un acabado de terrazo y pulido con una herramienta industrial, el cual yo te comentaré cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar esta herramienta.